¿Qué tal amigos? Les habla su amigo, LF, trayéndoles los momentos deportivos más increíbles del 2024. Este año hemos sido bendecidos con un atletismo realmente asombroso. Desde golazos que harían sentir orgulloso al mismísimo Maradona, hasta velocidades sobrehumanas en la pista y en la cancha, este año lo tuvo todo. Abróchense los cinturones, porque estamos a punto de revivir la pasión, el drama y el talento puro que nos mantuvo al borde de nuestros asientos. Primero, vamos a la cancha. El fútbol de este año fue de otro nivel, con momentos que nos dejaron boquiabiertos. ¿Recuerdan ese tiro libre de Messi contra Brasil? Pura magia. ¿Y quién puede olvidar a Cristiano Ronaldo callando a los críticos con esa chilena en la final de la Champions League? Eso sí que es desafiar la gravedad. Desde goles asombrosos hasta atajadas imposibles. Estos jugadores lo dejaron todo en el campo.